Sadhguru, la introspección en mí me ha llevado a varias conclusiones perspicaces en mi vida. Pero ¿cómo sé cuándo mi introspección empieza a cambiar hacia el pensamiento excesivo? ¿Y cómo me protejo de pensar excesivamente? Porque a veces me lleva a procrastinar mucho. Oh, es una pregunta popular. Mira, supón que estás conduciendo. En lugar de mirar por el parabrisas, si te pones a mirar por el espejo, por el espejo retrovisor, creo que deberías ir en reversa, no en la velocidad más alta. ¿Hola? Así que toda esta tontería de la introspección te ha llegado de los ingleses. Ellos trajeron esto. En este país no creemos en la introspección. Porque, mira, estás tratando de analizar tu propio desastre. No funcionará de esa manera. Si lo sostienes a una distancia, sabes claramente lo que es. No tienes que pensar en ello. Es así. Digamos que esta noche quieres volar desde el aeropuerto de Delhi y te diriges allí. Se acerca la hora de tu vuelo, pero hay un tráfico tremendo. ¿Cómo experimentas un embotellamiento? Un gran sufrimiento, aunque estés sentado en el auto de tus sueños. Ahora, de alguna manera, llegaste al aeropuerto, te subiste al avión y voló. Te elevaste. Luego miraste hacia abajo y seguía el embotellamiento. Se ve tan hermoso. Las luces blancas y las luces rojas. Una cadena de ellas. Realmente hermoso. ¿Te has dado cuenta de esto? Sí. Todo lo que pasó es un poco de distancia, ¿no es así? Una vez que hay un poco de distancia, ya no es un problema. Sabes cómo manejarlo. Y las grandes realizaciones han sucedido así. Mira, incluso hoy, sé que eres una ingeniera, pero... Si te pido que camines de un lado a otro de este escenario y determines si este planeta es redondo o plano, ¿cuál es tu experiencia? Es plano. Es plano. Es plano. Esta discusión habría continuado durante otros mil años. Se resolvió porque empezamos a atravesar los océanos. Entonces pudimos ver que parece ser redondo. Luego empezamos a volar. Claramente. La forma era muy obvia. Luego fuimos y... Nos paramos en la luna y miramos hacia abajo. 100% claro. Algo tan simple. No lo podemos ver cuando caminamos por el planeta, ¿no es así? Esto es la misma cosa. La naturaleza de tu mente. La naturaleza de los instrumentos de la vida, que son el cuerpo y la mente. En el yoga no vemos cuerpo y mente. Hay un cuerpo físico y hay un cuerpo mental. Porque mente significa, desafortunadamente, la idea europea de la mente es que está sentada aquí. No. Esencialmente, tú llamas a algo mente. Porque hay un cierto volumen de inteligencia y memoria. Eso es lo que tú llamas mente, ¿no es así? ¿Recuerdas cómo era tu bisabuela hace cinco generaciones atrás? No, pero su nariz está sentada en tu cara. Sí o no. Hace un millón de años, como eran tus antepasados, aún hoy tus células epiteliales recuerdan cuál era su tono de piel. Sí o no. Por lo tanto, cada célula de tu cuerpo contiene un trillón de veces más memoria de la que tu cerebro puede procesar. Sí o no. Hace poco hablábamos de la más compleja de las fábricas químicas. Si te fijas en lo que realiza una sola molécula de ADN en un minuto, todas las fábricas del planeta no pueden hacerlo. Todas las computadoras del planeta, las supercomputadoras del planeta, no pueden hacer tantas funciones. Así es como está funcionando. Entonces, tanto en términos de inteligencia como de memoria, ¿están repartidas por todo el cuerpo? Sí o no. Por lo menos tu sistema neurológico está repartido por todo el cuerpo. Puedes verlo. Por lo tanto, la mente no está en un solo lugar. Hay un cuerpo de mente. Hay un cuerpo de memoria. Hay un cuerpo de lo físico. Hay un cuerpo de energía. Entonces, si solo miras una parte de quién eres y tratas de entrometerte con eso constantemente, si no sabes cómo hacer que las otras cosas funcionen y esas cosas funcionan por accidente, es como si alguien tratara de conducir con el freno de mano puesto. Mucha gente lo hace. No se dan cuenta. Piensan que pisando el acelerador, pisando el acelerador andará. No, se puede incendiar. Un coche se puede incendiar si lo conduces con el freno puesto. Ahora mismo la mayoría de la gente es así. Porque han llegado a una escuela o a una universidad, se les ha disparado un poco de intelecto con todo tipo de información externa. Con esto, están haciendo todo tipo de cosas. Una introspección. ¿Quién le hace la introspección a quién? Todas estas son ideas occidentales que han traído enorme sufrimiento a los seres humanos. Enorme. El proceso psicológico es una consecuencia del tipo de datos que has recopilado y de cómo los procesas, ¿no es así? Si lo mantienes un poco de lado, no tiene ningún impacto sobre ti. Cuando quieras, ¿deberías usarlo? Cuando no quieras, debes dejarlo a un lado. Pero en este momento, la gente cree que está pensando todo el tiempo. Lo que llamas introspección, lo siento si... Quiero decir, si te insulto, no es mi intención. Ya lo sabes, ¿verdad? Es una especie de diarrea mental. Simplemente sale todo el tiempo y tú le das todo tipo de nombres. Pero esencialmente... Mira, pensar significa que... Conscientemente usas tu proceso de pensamiento para ir en una cierta dirección. Eso es pensar. Si simplemente sale todo el tiempo, eso es diarrea, ¿no es así? Por lo tanto, debes diferenciar entre los dos. ¿Se trata de un proceso de pensamiento consciente o simplemente de una actividad desenfrenada? Es muy importante. Entonces, introspección significa una visión retrospectiva de la vida. Aún eres una mujer joven. Pero... Si haces introspección, sentirás que ya viviste demasiado. Sí. Lo que la gente cree que es lo más inteligente... Ya sabes, se le ocurrió a Shakespeare. ¿Ser o no ser? Se supone que esta es la pregunta más intelectual. Dime, si estás dichosa, ¿pensarás en ser o no ser? Solo si te sientes desgraciada, solo si la vida te resulta agobiante, solo entonces pensarás en ser o no ser, ¿no es así? Así que en muchos sentidos, tu introspección, ya sea que la hagas en pequeña proporción o en gran proporción. Es la base de la enfermedad mental. Porque... Estás tratando de encontrar soluciones en un cubo de basura que tienes, al que llamas tu mente. ¿Qué hay ahí? Solo lo que te ha llegado a través de los cinco sentidos. Nada más. Si buscas algo nuevo, déjame decirte esto. Eres ingeniera informática. En camino, ¿verdad? Ya lo eres. En camino. De acuerdo. ¿Puede tu computadora funcionar más allá de los datos que le has introducido? Lo mismo ocurre con tu mente. Lo que... es un proceso de cómputo. Puede que sea más complejo que las computadoras que manejas, pero en esencia, es un proceso de cómputo. Sin datos no funciona. Así que si conoces los datos, si has escrito el software y conoces los datos, sabes lo que puedes hacer y lo que no, ¿qué hay ahí para hacer la introspección? ¿Puedes hacer la introspección? ¿pienso demasiado o estoy haciendo introspección? Ninguna de las dos es necesaria. Necesitas más claridad para ver las cosas. Si ves algo, si puedes verlo claramente tal como es, entonces no hay necesidad de hacer la introspección a nada. una vez más te recuerdo que eres una mujer joven, pero... ¿te parece bien? No digo que seas un bebé, digo que eres una mujer joven, aunque yo te veo como un bebé. Así que solo te digo esto. ¿Cuán larga es tu vida? Depende simplemente de... en función de tu experiencia, no de tu edad. ¿Te has dado cuenta de esto? En un cierto día, estás muy alegre. 24 horas. Pasan como un momento, ¿es cierto? Otro día, estás un poco deprimida. 24 horas parecen mil años. ¿Sí? Así que solo las personas desdichadas pueden vivir una larga vida. Si estás alegre, se acaba antes de que sepas lo que está pasando. antes de que te des cuenta de qué se trata. Mira qué viejo. Sí, yo me siento como si hubiera nacido ante ayer, pero mírame. entonces el problema es este. ¿Estamos tratando de arreglar la vida con introspección, moralidad, ética, ideas, filosofías, opiniones, modelos de conducta, esto, aquello? No, eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es que esta vida suceda de una manera exuberante. En el pináculo más alto que pueda suceder, que eche chispas. Si echas chispas todo el tiempo, ¿físicamente estarás bien? Tu genio echará chispas. Todo sucederá. Bueno, ¿va a suceder todo lo que quiero en el mundo? No. El mundo nunca sucederá a 100% como tú quieres. Porque ustedes tres son jóvenes. Les digo esto. Y porque muchos de ellos son jóvenes. Les digo esto. Porque muchos de ustedes están en este sueño de encontrar a esa persona ideal, esa persona perfecta en tu vida, hombre o mujer o lo que sea. No trato de destruir todo el romance. Solo te digo que estarás profundamente decepcionado. Porque mucha gente dice que son de matura. Krishna, el hombre más fantástico, pero sus esposas se quejaban constantemente. No porque hubiera algo malo en él, sino porque en la naturaleza misma de la existencia, nadie en este mundo sucederá tal y como tú quieres, sí o no. Así que hay solo una opción. Esta persona, puedes hacer que esta persona sea como tú quieres, si haces esa única cosa. ¿Dónde está la necesidad de todo esto? Eso es lo que tienes que hacer. Eres ingeniera, debes hacer un poco de ingeniería, de ingeniería interior, para que este funcione tal y como tú quieres. Con el mundo, haremos lo mejor que podamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!